Para recuperar el turismo en la región ribereña de Tamaulipas, la iniciativa privada diseña una estrategia que permite el repunte de esta actividad a través de reuniones en el Valle de Texas con empresarios que se habían ido a Estados Unidos por la inseguridad. La directora de la Cámara de Comercio en el municipio de Camargo, Rosa María de la Cruz Adame, reveló que a casi dos años de que se desató la violencia en la frontera chica, el sector productivo no se ha podido recuperar al 100%, por lo que urge el retorno de turismo en todos sus géneros. Manifestó que aunque la inseguridad quedó en el pasado, en Camargo es muy poco el turismo que llega traído por la temporada de caza de paloma, de pato y de ganso. No es el suficiente, pero ahí la llevamos, dice. Indicó que ya hay garantías para el turismo desde Reynosa hasta Ciudad Mier, sitios donde se puede circular de manera segura debido a la constante vigilancia que despliegan las fuerzas federales y estatales. La situación ya está muy tranquila, prueba de ello es que nosotros no nos vamos a otros destinos por las rutas de Texas. Circulamos todos los días por la carretera ribereña y cada tres días de Camargo nos vamos a Ciudad Mier, todo es normal, aseguran. De la Cruz Adame resaltó que con la campaña de publicidad que se pondrá en marcha, confían que para diciembre de este mismo año se tenga una recuperación del 90% en el sector de turismo. Cabe resaltar que la región ribereña cuenta con las presas Falcón en Nueva Ciudad Guerrero y la Marte R. Gómez en Camargo. Ambas ofrecen excelentes condiciones para el turismo cinegético.